Hola amigos de Acupe Magazine, nos encontramos con Iván Araujo, el encargado de RetroComic, quien nos va a contar un poco más sobre su marca. Buenas tardes, estamos con la marca RetroComic acá en Arequipa, son polos de algodón jersey, ya tenemos en todas las tallas, trabajamos con tela de exportación y tenemos todo lo que son diferentes modelos y diseños. Bueno y cuéntanos, que aparte de los polos tienes otras cositas más. Sí, tenemos todo lo que son langers en diferentes modelos y gorros, todo lo que son gorros. Y bueno, cuéntame, ¿cómo podemos contactarnos contigo? Por ahora estamos en las redes sociales, en Facebook como Polos RetroComic y por los números telefónicos, el 92 18 05 720. Donde vamos a estar sorteando los lindos polos de RetroComic y también los langers. No se lo pierdan, nos esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!